...más popular con los chicos de la ciudad Son los chicos, chicos Son tan populares Así que se pueden poder ser los chicos de la... ...y de la ciudad de Perú ¡Y esto es fuerte! ¡A la de la semana! ¡A la de la semana! ¡A la de la semana! ¡No nos fueran! ¡Gente! ¡Acomódense! ¿Cuántas veces que tengo que decir esto? ¡No levanto la nariz frente a los cámaras! ¡También! ¡Eso es horrible! ¡Falga! ¡Eso también lo es! ¡Gilín! ¡No se buscan a los cámaras! ¡No eres él! ¡A ver si! ¡Se aceleró! ¡Como tú digas! ¡Vale! ¡Sí, señor Jolly! ¡Nada del nuevo sonido de mi hijo! ¿Tienes algo en contra de la buena música? ¡Los chicos están locos por el everybody! ¡Vale, Beto! ¡Claro, Polo! ¡Son chicos! ¡Es por eso que les interés de llevar por el camino de los inláviles! ¡Ya sabes a donde me refiero, verdad? ¡Hey, Amel! Tengo algo para ti. Afino que haya todo de pasar. Por dos minutos. Más juntos, constantemente. Creo que debemos hacer la oficial. ¡Lín! ¡Ponillo del programa! ¡Ponillo del programa! ¡Eres tan lindo! ¡Que mira! ¡Combina perfectamente bonita vida! ¡Nada vez que guarden sus asuntos personales para las cámaras! ¡Y comenzamos en tres, dos, uno! ¡Adale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!